No se olvida de donde se viene, es como un nieve, es tierra que te vio creer. En Estados Unidos, pero que sirvió justamente para reivindicar los derechos de las mujeres en todo el mundo. Así que hoy vamos a tratar de reflexionar, pero también de divertirnos y de pasarla muy bien con ustedes. Y un abrazo grande a la gente que ya nos sintoniza en Guatemala y más allá de las fronteras. ¡Saluditos! Única mujer en día de hoy, señoras y señores. Estás bendita entre los hombres. Yo le di peladito a María René porque sí es una mujer que trabaja muchísimo dentro y fuera de casa. ¿Verdad? Yo me encargo hoy, no te preocupes, así nos vamos a ir turnando los peladitos. Usted también si tiene chance, dese un descansito o compártalo con la gente que más ama y que más quiere. Y si tiene mujeres en su familia, pues conmemoren este día juntas. Es una muy linda oportunidad y hay diferentes actividades durante todo el fin de semana para que nosotras las chicas realicemos las mismas. ¡Buenos días! Llegó uno de los días más esperados de toda la semana. ¡Es viernes! ¡Además! ¡Qué rico, ¿verdad? Y lo estamos viviendo juntos. Así que buenos días. A pasarla muy bien como debe ser, ¿verdad? Claro, a pasarla muy bien como debe ser y a darle gracias a Dios por todo esto que nos da él la oportunidad de vivir. Ayer en la noche nos dio la oportunidad de sentir, de vivir y de escuchar la lluvia. Hoy en la mañana nos dio la oportunidad de ver y sentir el sol, de ver un hermoso arcoiris que estaba pintado en el cielo. Así que dele gracias a Dios porque usted es de esas personas que tiene la dicha de ver, de sentir y de ser feliz. Y si hoy de pronto usted amaneció un poco caer bajo, no, arriba ese ánimo, la sonrisa de oreja a oreja y va a ver que eso le va a hacer a usted la vida más fácil. Y si no se cae el lluvia de la mañana porque hay de todo, ¿verdad? Exactamente. A ver, hoy conmemoramos a las mujeres, como bien le decíamos, y recordemos la importancia que tienen las mujeres en nuestra vida. Todo buen hombre que se precie de serlo y de ser alguien importante en su vida ha tenido siempre el apoyo de una mujer desde el inicio de su existencia. Así que, sin temor a equivocarme, digo, las mujeres nos enseñan a ser hombres a nosotros. Así que por eso hay que agradecer tanto su presencia. Mamás, hermanas, primas, amigas, parejas, todo lo que sea mujer, todo lo que se mueva como mujer, hay que venerarlo en este día. De ahí venimos. De ahí venimos, por supuesto. Así que hay que venerarlas muchísimo. Y en un ratito vamos a hacer algo muy divertido porque nos vamos a meter en los zapatos de una mujer, los caballeros, ¿verdad? Porque decimos, ay, qué fácil, ¿verdad? Pero las mujeres son multifacéticas, hacen muchísimas cosas en el día. Entonces vamos a ver en un ratito qué tal nos va. Anissa nos planeó un jueguito. Una especie de rally, exactamente. A ver cómo les va. Entonces vamos a ver, ¿qué nos va a tocar hacer? A ver. Bueno, va a ser sorpresa, pero una de las tareas, por ejemplo, es ver qué tal planchan sus camisas. Ay, Dios. Ay, vamos. Si tuvieran una niña en casa y la tienen que mandar al colegio bien peinadita, a ver qué hicieran también, ¿verdad? Con esos pelos que se levantan así un poquito. Y todo en cinco minutos, porque las mujeres son los que tienen, ¿verdad? Hacen todo muy rápido. Contra el reloj. Hacen todo muy rápido y todo lo hacen muy bien, aparte de eso. Entonces es un reto. Y no porque vayan tardes, sino porque tienen que hacer tanto y tienen que apurarse. Bueno, en un ratito eso, pero además, señoras y señores, ustedes saben que esta súper promoción la que te está regalando una cantidad de premios impresionantes. Cotex y MD unidos en una súper campaña que está revolucionando y enloqueciendo en el buen sentido a todas las mujeres, porque están regalando todo, señoras y señores. Hoy desfile para que sepas qué zapatos maravillosos podés usar en esta temporada. Realmente es la súper promoción. Anissa, ya te has ganado tus zapatitos. Ay, ay, ay. 28 mil, ¿eh? Hay 28 mil premios instantáneos que se pueden ganar en el momento. Le van a dar un raspable y en ese momento le dicen, sí, ganaste productos Cotex, ganaste un par de zapatos y ese mismo raspable usted lo llena con todos sus datos, lo deposita y espera el sorteo, pues puede ser la ganadora de hasta un año de dotación de zapatos. Lo que todas las chicas siempre hemos querido, Cotex nos lo da, aparte de esos buenos productos que siempre nos protege con la última tecnología que nos hace sentir muy seguras, como tenemos que sentirnos todas las mujeres todos los días del año. Bueno, en un ratito pasarela entonces, vamos a ver qué tal, seguramente estará muy divertido. Le damos la bienvenida a la gente de Cotex y de MD que vienen a acompañarnos esta mañana. Desayunamos, chicos. Por favor, qué rico. Te pidió algo live. Me encanta. Gracias por consentirme. Entonces, aquí está todo lo que pidió, ¿verdad? Sí, así es, Ricardo. Vamos a tomar en cuenta siempre a las mujeres que están en casa, pero ellas tienen un aliado muy importante, que es Annabelle y lo tienen los 365 días del año. Eso es lo importante, pues con los productos de Annabelle podemos realizar un montón de mezclas. Tenemos un dip que está hecho con mostaza, Annabelle, vinagre y otros ingredientes más. Tiene yogur, tiene esplenda porque hay que equilibrar los ácidos. Entonces, como dicen, bien light, no hay problema, lo que es cero calorías. Y tenemos, pues, una ensalada muy colorida para realizar, festejar, pues, a la mujer, ¿verdad? Buenísimo, muchas gracias. Gracias, chicos. Muy amable. Muy rico, entonces, el desayunito. Bueno, y esta mañana hemos estado recordando a muchas mujeres muy importantes, a Norma Cruz, a la madre Teresa de Calcuta, a Rigoberta Menchú, muchos personajes, a Malala recién con una historia desgarradora. Y seguimos viendo y repasando la historia mujeres que han hecho cambios. María Eva Duarte de Perón nació en la República Argentina en el año 1919, también conocida como Eva Perón o simplemente Evita. Fue una actriz y política argentina. Se casó con Juan Domingo Perón en el año 1945 y tras la asunción de éste como presidente de la nación argentina, el año siguiente, Duarte se convertía en primera dama. De orígenes muy humildes, migró a Buenos Aires a los 15 años, donde se dedicó a la actuación, alcanzando renombre en el teatro, el radioteatro y también en el cine. Pero indudablemente su vida cambiaría. En el año 1944, cuando conoció a Perón, entonces secretario de Estado del gobierno de facto, en un acto de recaudación de fondos para las víctimas del terremoto de una provincia argentina. Ya casada con Perón, participó activamente en la campaña electoral de su marido en el año 1946, transformándose en la primera mujer argentina en desempeñar un papel tan importante en una campaña política. Entre otras cosas, logró impulsar y sobre todo la sanción en el año 1947 de la ley de sufragio femenino. Tras lograr la igualdad política entre los hombres y las mujeres, buscó la igualdad jurídica en el matrimonio y la patria potestad compartida. Entre otras cosas, en el año 1949 fundó el Partido Peronista Femenino, el que presidió hasta su muerte. Desarrolló una amplia acción social a través de la Fundación Eva Perón, dirigida a los grupos más carenciados. La Fundación construyó miles de hospitales, asilos, escuelas, impulsó el turismo social, creando colonias de vacaciones, difundió el deporte entre los niños mediante campeonatos que abarcaban a toda la población, otorgó becas para estudiantes, ayudas para la vivienda y promocionó a la mujer en diversas facetas. Indudablemente, una mujer muy importante en la vida política, no solamente de Argentina, sino del resto de Latinoamérica y reconocida a nivel internacional. Debido a una fulminante enfermedad, un cáncer de útero, fallecía el 26 de julio del año 1952 a la edad de 33 años. Una breve reseña de la vida de Eva Perón. Personaje de personajes, ¿verdad? Querida por muchos, no tanto por otros, pero indudablemente un personaje que marcó historia, gracias a ella votan las mujeres en muchísimos países latinoamericanos, porque fue los primeros países donde ella luchó realmente para que las mujeres pudieran sustragarse. Entre otras tantas cosas que hizo Eva Perón. Pero bueno, chicos, seguimos, porque se viene el radio, ya me puso nervioso con esas actividades. Ya estoy viendo cosas ahí que van a haber jueces, ya eso me está condicionando, ¿verdad? No se muevan, por favor, de donde están, porque enseguida vamos a poner a estos chicos a prueba, a ver qué tanto saben de todo lo que nos toca a las mujeres diariamente. Pero antes salimos a las calles y también queríamos escucharlo a usted. Le dimos voz a usted para que nos comentara por qué nos sentimos especiales y por qué es tan lindo ser mujer. ¿Qué tal amigos de Eva La Mañana? Yo soy Herbert y el 8 de marzo es un día muy importante, ya que se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y es por eso que hoy me vine a las calles a preguntarle a esas mujeres divinas, bellas, preciosas, cuál es la importancia del papel que desarrollan en la sociedad guatemalteca. Y a todos los hombres, pues cómo no, que les mande un fuerte mensaje y un caluroso abrazo a todas esas mujeres lindas que nos ven en casita. Acompáñenme a ver qué fue lo que nos dijeron. Pues para mí que es muy importante, porque somos como que, no sé, sin nosotras no habría vida, ¿verdad? Y aparte de eso, pues creo que cumplimos bastantes roles, ¿verdad? Ya ahora ya no es como los tiempos de antes, que solo el hombre, ahora las mujeres estamos en absolutamente todo, ¿verdad? Trabajamos, nos ocupamos del hogar, de los hijos, del esposo, de absolutamente todo. Estudiamos y podemos, pues, sobresalir aún sin ayuda de ninguna persona, ¿verdad? Creo que nosotros ahorita nos estamos abarcando más campo en Guatemala. Trabajamos para mantener nuestros estudios y para ser mejores mujeres. Ahora las mujeres somos más independientes, ya nos valemos por sí, nosotras mismas, ya no necesitamos depender de un hombre para venir y sacar a nuestros hijos adelante. Profesionalmente nos podemos desenvolver también profesionalmente. O sea, tenemos bastantes cosas buenas. Hasta ahorita que ya las mujeres nos estamos desenvolviendo más y nos estamos dando cuenta que somos capaces de mucho más, incluso no es que sobreposemos a los hombres, pero que sí podemos, o sea, hacer muchas cosas igual que los hombres y que nos podemos, o sea, tenemos un gran valor en la sociedad, o sea, grande. Que apoyen a las mujeres, porque igual a veces hay hombres que, o hay personas que porque sea una mujer lo discriminan a uno, va a que uno no puede hacer las cosas, pero igual todas podemos, todos. Igual lo que hacen nosotros también lo podemos hacer nosotras. Yo pienso que las mujeres de la sociedad guatemalteca han hecho muchísimo. Vemos que ahora estamos en el gobierno, estamos más activas. Siento que es una nueva era para todas las mujeres y a pesar de que a algunas todavía no se le dan su lugar y todavía hay mucha violencia familiar y violencia contra la mujer y bla, 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 bla. Yo creo que ya nos estamos preparando mucho más, ya tenemos carreras, ya hay muchas madres solteras que ya no necesitan de un hombre a su lado. Sí, es difícil, nadie dice que va a ser fácil el camino, pero siento que ya estamos como con más armas, con más ganas y con más lucha. La nueva generación y las generaciones que vienen detrás de mí están increíbles. Denle su lugar, somos iguales, en el sentido en que ambos necesitamos amor, ambos necesitamos apoyo, ambos necesitamos confianza y una buena comunicación y somos un equipo, así es, hay que echarnos la mano uno al otro, en parejas más que todos, somos un equipo, vamos hacia el mismo fin. Entonces, qué culpo. En primer lugar, somos una bendición de Dios, el segundo es porque si no estamos por nosotros, no vienen los hombres al mundo y es justo que se lo celebren el Día de la Mujer. Es un papel bastante importante porque uno como mujer también sale a trabajar y ahí sí que contribuye en su familia y en la sociedad. Todos los hombres no pueden vivir sin una mujer, ¿verdad? La mujer somos el eje en los hogares. Salimos a trabajar, salimos a desempeñarnos, a superarnos. O sea, el papel de la mujer es importantísimo, tanto en el hogar como en la vida, en todo. Y qué bueno que están haciendo esto, pues, porque valemos mucho. Yo creo que ser mujer es una dicha que no se puede comparar con nada porque tenemos el regalo más grande que Dios nos da, que es ser madres, el poder educar a nuestros hijos, el poder llevar muy bien un hogar, el poder desempeñarnos también como profesionales, trabajar, aportar. Yo creo que lo más importante también en estos días es poder aportar a nuestra sociedad económicamente también en nuestra casa. Y bueno, ser mujer yo creo que es lo más lindo que puede existir. Hombres cuiden a sus mujeres y mujeres no se dejen manipular por nadie. Vivimos ya en una sociedad donde ya no tiene que existir el machismo, donde ya no tiene que existir esa diferencia entre si ser hombre o ser mujer nos da posibilidades o nos niega posibilidades en los trabajos. Al contrario, salgamos adelante, luchemos, vivamos, disfrutemos. ¡Seamos mujeres! Y es así, amigos, como escuchamos estos lindos mensajes hacia todas las mujeres en este 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. A mí no me queda más que desearles muchos éxitos, muchas bendiciones a todas las mujeres lindas que nos están viendo en casa. A Anitza y a Merrené, pues, muchos éxitos. La verdad son un par de mujeres ejemplares, guapísimas, aparte de todo. Así es que les deseo un muy feliz Día de la Mujer en este 8 de marzo. Seguimos con más de Yo a la Mañana. ¡Gracias, Gerber! ¡Muy bien, muy bien! ¡Cuántas cosas lindas, ¿verdad? La verdad es que es un privilegio. ¿Y tenemos a la mejor mujer aquí, o no? ¡Mosa! ¡Qué belleza! ¡Madre trabajadora, disciplinada, buena esposa, buena amiga, buena compañera! ¡Deportista, deportista, buena gente! ¡Perleada, parrandera, eso me gusta, ¿verdad? ¿Por qué no? No, 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 no. ¡Es chelista! ¡Es chelista! ¿Por qué sos chelista? ¡Sí, chelista! ¡Sí, chelista! No, pero son características de la mayoría de mujeres que nos tocan. Pero ¿cómo hacen? Yo le hago una pregunta. ¿Cómo hacen para hacer todo a la misma vez? Que usted tenga cinco minutos y plancha y cambia a su niño y hace todo. ¿Se puede eso o no? Yo creo que es una de las cualidades que traemos ya las mujeres dentro de nosotras, que podemos hacer varias cosas a la vez.